El portavoz del PSOE, la Diputación de Huelva, Rubén Rodríguez, ha pedido explicaciones al presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, tras conocerse el nombramiento como asesor del concejal no adscrito en Nerva, Fran Vázquez, lo que deja en evidencia que la Alcaldía de Nerva tuvo un precio, un precio que se conoció definitivamente el día en el que apareció publicado en el boletín oficial de la provincia que el concejal no adscrito, era asesor del Partido Popular. Según el dirigente socialista, se trata de una falta de transparencia total en la institución. Estos hechos, que considera muy graves, tienen que ser conocidos por los ciudadanos y las ciudadanas de Nerva. En este sentido, se ha preguntado cómo se ha podido jugar con el voto de buena fe de tantas personas en Nerva, de qué está sirviendo el concejal no adscrito, qué beneficio ha tenido para la ciudad de Nerva este hecho y lo más grave, por una falta de transparencia total, porque lo han publicado justo al empezar la Semana Santa, cuando lleva más de cuatro meses trabajando en la Diputación Provincial como asesor. Bien, buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, desde el Grupo Socialista de la Diputación de Huelva, junto con los compañeros y compañeras del PSOE de Nerva, venimos a denunciar y a informar a la ciudadanía de unos hechos que nos parecen gravísimos y que todos los ciudadanos deberían de conocer. En el día de ayer tuvimos conocimiento del precio que ha tenido la alcaldía de Nerva, desde las elecciones municipales del año 2023, donde el Partido Socialista fue la lista más votada, y después de que un concejal, Trán Fuga, y los dos concejales de Independientes por Nerva, le dieran la alcaldía al Partido Popular, en el día de ayer tuvimos conocimiento de que el concejal Trán Fuga tiene una liberación como asesor en la Diputación Provincial de Huelva y está trabajando como asesor para el Partido Popular de Huelva. Esto, que parece tan rotambolesco, tuvimos la información en el día de ayer, como decimos, en los días previos a la Semana Santa, con una falta de transparencia total, porque este señor parece ser que lleva ya trabajando cuatro meses en la Diputación, y hasta el día de ayer, en la previa de la Semana Santa, no se publicó en el boletín oficial de la provincia. Esto es importante que lo sepan los ciudadanos de Nerva, sobre todo de todas aquellas personas que votaron de buena fe a las personas que cabezaban listas de partidos políticos con proyectos para la ciudad, y que se presentaron a las elecciones con un proyecto de ciudad anteponiendo los intereses generales a los intereses personales, y nada más lejos de la realidad lo que ha sucedido en Nerva, donde al final, pues como ya preveíamos, como ya imaginábamos, la alcaldía del Partido Popular ha tenido un precio bastante elevado. Entendemos que esto es un atentado contra los principios democráticos de las instituciones, no se pueden utilizar las instituciones para los cambios de sillones, para la obtención de las alcaldías, y bueno, los ciudadanos de Nerva deben de tener memoria dentro de tres años, y sobre todo tienen que tener conocimiento de lo que ha costado la alcaldía de esta ciudad. Y al final, bueno, pues desde el Partido Socialista nos preguntamos para qué esas liberaciones que se están produciendo tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial, esta reciente liberación de la que hemos tenido conocimiento, en qué está beneficiando al pueblo de Nerva, porque tenemos conocimiento que cada vez hay más pasotismo, cada vez el pueblo está más paralizado, no hay nuevos proyectos, no hay proyectos de ciudad, no hay objetivos a medio y largo plazo, y esto es una cuestión que los ciudadanos se deben plantear para qué está sirviendo el Gobierno del Partido Popular aquí en esta ciudad. Entendemos, como decimos, que se está haciendo o se ha hecho todo por la puerta de atrás, con una falta de transparencia total, pero entendemos que es una falta de respeto a las instituciones democráticas y que no se pueden utilizar las instituciones como se ha utilizado en este caso la Diputación Provincial para conseguir de esta forma tan falta de transparencia, con tanta falta de transparencia, la Alcaldía del Partido Popular aquí en la ciudad. Nosotros desde el Grupo Socialista mostrarles todo el apoyo a los compañeros y compañeras de Nerva y sobre todo eso, pedirles a los ciudadanos, aquellos que siempre votan de buena fe, que piensen que aquí hubo una opción política que se presentó con un proyecto político de ciudad que fue la fuerza política más votada, que antepuso los intereses generales a los intereses particulares y esos ciudadanos no se merecen el ninguneo que están recibiendo, que después de unos meses observamos y nos damos cuenta que estamos ante un atentado contra la voluntad democrática y contra el principio de soberanía. Aquellas personas que votaron de buena fe se estarán preguntando cómo se puede manipular su voto de esa forma y cómo se puede ningunear tanto la voluntad popular. Como decimos, esto lo denunciamos y lo informamos para que los ciudadanos tengan memoria. También presentaremos en la Diputación Provincial una moción porque entendemos que el Partido Popular de la provincia de Huelva tendrá que dar explicaciones y nada. En resumen, mostrarle el apoyo a los compañeros y compañeras del PSOE de Nerva, a los ciudadanos pedirles que reflexionen sobre lo que ha ocurrido porque nosotros entendemos que son hechos muy graves, se está incumpliendo totalmente el pacto antitransfugismo a nivel nacional. Los tránsfugas no tienen que tener ningún privilegio en las instituciones y no podemos permitir que se utilicen las instituciones, en este caso la institución provincial, para dar una alcaldía al Partido Popular de Nerva, que a la postre está sirviendo, como vemos, para que tengamos una ciudad, como vemos, cada vez más abandonada. Por lo tanto, mucho ánimo a los compañeros y seguiremos informando de cómo se han ido produciendo estos hechos en la Diputación Provincial. Al filo de ellos, Rodríguez ha apuntado que además de denunciar estos hechos desde el Partido Socialista, se va a plantear la presentación de una moción en el Pleno de la Diputación, porque el Partido Popular tiene que dar explicaciones a los ciudadanos de Nerva. Hay que recordar, dice, que el Partido Socialista de Nerva fue el más votado en las elecciones municipales y que al final se ha descubierto que la alcaldía de Nerva ha tenido un precio. Por ello, anima a la ciudadanía a que reflexione sobre lo que beneficia a este pueblo, que ese concejal lleve ya meses trabajando en la Diputación para el Grupo Popular. Rodríguez mencionó el estado de abandono en el que se encuentra la ciudad de Nerva desde que el Partido Popular se ha hecho cargo de esta alcaldía y los ciudadanos tienen que saber y deben tener memoria para que dentro de tres años la gente tenga claro a quién votar. Por su parte, el concejal socialista de Nerva, Manuel Matías Cornejo, ha subrayado que desde el PSOE local van a seguir denunciando situaciones como esta porque la ciudadanía de Nerva merece conocer la verdad. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los compañeros de Huelva el apoyo que están mostrando con toda la problemática que estamos teniendo en el pueblo. Añadir, bueno, que no se nos puede olvidar tampoco los socios de gobierno. Eso también, sin ellos tampoco hubiera sido posible que ese tránsfuga al final hubiera estado cobrando, como bien ha dicho, del PP. Esos socios de gobierno de por Nerva, que ellos han sido consentidores de todo esto. Esto es un pacto entre tres, como yo digo. Nosotros seguiremos peleando para que esta serie de cuestiones no pasen. Y al final, si recopilamos todos estos meses, el pueblo está en muchas peores condiciones. Nosotros, cuando gobernamos, al menos los servicios mínimos intentábamos mantenerlos. Los empleados del ayuntamiento cada vez cobran peor y más tarde. Eso jamás pasó con el PSOE. Y bueno, la lectura es la siguiente. Que ya tenemos balance durante nueve meses, porque al principio en las redes sociales, bueno, que es muy poco tiempo, todavía hay que darle un poquito de más tiempo. Así nos podemos llevar otros cuatro años, ¿no? Entonces, simplemente que el ciudadano piense en todo lo que está pasando en el pueblo y, al final, quién, el precio que ha tenido, ya sabemos el precio que ha tenido y cuánto ha costado que el PP llegue a la alcaldía de Nerva. En principio, poco más que añadir a las palabras del compañero y nosotros, evidentemente, hemos tenido que, aunque lo hayan hecho de una manera un viernes, pero nosotros estábamos atentos porque sabíamos que esto se tenía que publicar en el Boletín Oficial del Estado y, bueno, y al final se resume, ya tenemos la cuantía con los dos, con el tránsfuga y con los socios de gobierno de por Nerva, ya tenemos la cuantía. Supongo que todavía no quedarán más capítulos, más capítulos que ver en esta historia. Muchas gracias. El PSOE fue la lista más votada y por eso van a seguir trabajando, dice, por este pueblo. Tampoco pueden tolerar esta tomadura de pelo y engaño a los vecinos y vecinas.